Como buen fanático llamante a todos los dinosaurios y las criaturas prehistóricas, estoy seguro de que en más de una ocasión te habrás preguntado que fascinantes e increíbles animales te estarás perdiendo porque no has podido saber más de ellos o porque directamente no puedes encontrarlos en otros vídeos o medios informativos. Pues bien, en esta ocasión, en el vídeo de hoy que nos ocupa, me gustaría hablarte de 5 grandes depredadores de la época jurásica, pero no hablaré de depredadores cualquiera, sino de ciertas especies poco conocidas que muy seguramente no hayas escuchado hablar o ciertamente lo hayas hecho muy poco. Así que ya no me enrollo más, yo soy José Lu, esto es Josélex98, ponte bien cómodo y activa la campanita, que arrancamos con el vídeo. Empezamos esta pequeña lista con un reptil de lo más variopinto y sobre todo curioso. A ver si lo pronuncio bien, el Ranzandrongomboe, o como también se la apoda coloquialmente Ranzana, fue un reptil carnívoro proveniente de una misteriosa especie extinta desenterrada en el norte de Madagascar. Estos fósiles hallados consistían en grandes dientes y algunos fragmentos de huesos de la mandíbula y más tarde los investigadores concluyeron de que esta criatura era realmente un depredador muy importante del periodo jurásico hace aproximadamente unos 166 millones de años. Este animal, como bien apuntan los investigadores, podría ser un depredador oportunista, al igual que las hienas o los leones, aunque cabe destacar sin lugar a dudas su gran e imponente mandíbula, pues los científicos, en cierta manera, la asemejan bastante a la del mismísimo Tyrannosaurus rex y recientes investigaciones indican que este animal proviene del linaje actual de los cocodrilos modernos, algo que no sería, eso sí, tan descabellado, pues su morfología parece ser bastante similar a simple vista a la de estos animales. En el momento en que esta especie habitaba en Madagascar, esta empezaba a separarse del subcontinente de Godwana, resultando así como la conocemos la isla hoy en día. La dieta de este gran animal probablemente fueran herbívoros de cuello largo, mamíferos pequeños y Terosaurius, aunque debido a que es una especie descubierta hace relativamente poco, no deja de ser más que hipótesis y análisis por parte de la comunidad científica. Seguimos en la lista con un terópodo carnívoro, el Saurofaganax. Este dinosaurio pertenece a un género extinto representado por una única especie de dinosaurio terópodo alosaurido que vivió a finales del periodo jurásico, hace aproximadamente unos 155 millones de años. Este imponente carnívoro midió alrededor de unos 9 metros y 10 metros de longitud y sobre unos 3 metros y medio de altura. Este dinosaurio, sin duda, fue uno de los más grandes depredadores de su tiempo y siendo uno de los alosauridos más gigantes e incluso mayor que sus contemporáneos como Torgosaurus y Alosaurus fragilis, ya que las más de 2 o 3 toneladas lo sitúan como todo un referente en la escala alimenticia de su hábitat. Otro terópodo carnívoro que no puede faltar en esta lista es el conocido carnívoro más apodado como Hepanterias. Este dinosaurio terópodo alosaurido vivió a finales del periodo jurásico, hace aproximadamente unos 152 y 144 millones de años en lo que hoy actualmente es Norteamérica. Sus primeros restos hallados fueron encontrados en la formación Morrison y es materia de controversia si pertenecen a un género propio o son de la familia de los alosauros. Este mortal y eficaz depredador convivió con saurópodos como Diplodocus y Prechisaurus, además de otros carnívoros tan conocidos como el mismísimo Ceradosaurus. Y muy seguramente estos herbívoros hayan sido alguna que otra comida de este gran depredador, aunque a ciencia cierta, eso sí, aún no se tiene gran información sobre ello. Vamos acercándonos peligrosamente al final y por ello me gustaría destacar a dos grandes reptiles marinos. Sí, así es, de las profundidades de estas aguas prehistóricas que parece que a muchos nos olvidamos que en el agua, ahí sí que sí, es donde realmente estaba lo bueno, lo auténticamente aterrador. Y una de estas criaturas marinas jurásicas era el Metrioinchus. Vivió aproximadamente sobre el Jurásico Medio en los grandes océanos llegando al Jurásico Superior. Esta criatura fue descubierta por un palantólogo alemán allá por el año 1830 y por aclarar cierta información sobre este reptil marino, cabe mencionar una longitud de unos 3 metros promedio, similar al tamaño de los cocodrilos actuales, pero la gran diferencia es que su cuerpo era mucho más estilizado, junto con una gran y fuerte cola ayudada de una aleta al final, haciendo más dinámica y rápida sus movimientos en el agua. A pesar de ser un rápido y fugaz depredador, este tenía que tener un buen ojo y buena vista, ya que el siguiente depredador que voy a comentar se zampaba a este animal, eso sí, sin mucha dificultad. Llegamos al último predador de la lista para mencionar una vez más a un cazador acuático de estas temibles aguas jurásicas, pero ya no un carnívoro cualquiera, sino una de las bestias y máquinas de matar más increíbles y maravillosas de toda la era de los dinosaurios. Este reptil marino muy seguramente a muchos de vosotros lo conozcáis, o quizá a otros tantos no, pero he de decir que, opinión personal, es una de mis criaturas favoritas, y es que el leoprododón no es un animal para nada normal. Esta especie fue descubierta ya por el año 1873 aproximadamente, en lo que hoy es Inglaterra y Francia, y lo que a Progrinos llaman poderosamente la atención, sin duda, es su gran mandíbula, ya que en proporción con el cuerpo es bien grande, y la lera de dientes que tiene a su disposición nos intuye claramente que fue un gran pescador y cazador en toda regla. Esta especie llegaba a medir en torno a unos 6 u 8 metros de largo, y la disposición de su cuerpo le permitía maniobrar y nadar de manera muy dinámica, sin gastar, eso sí, mucha energía. Como curiosidad, me gustaría mencionar las apariciones de este animal, ya que lo pudimos ver en la miniserie de televisión de la BBC, caminando con dinosaurios de 1999, y en esta producción podemos ver al mismo animal, aliprododón, de un tamaño aproximado de unos 25 metros de largo. Tal vez eso se ha influenciado muy seguramente por los reportes de biosaurios fragmentados, de gran tamaño encontrados hace unos años, como el llamado monstruo de Aranberry. En fin, chicas y chicos, hasta aquí son 5 letales y desconocidos depredadores de la era del jurásico. Si este tipo de vídeo te gusta, me gustaría que de todo corazón lo compartieras con un poderoso like para ayudar a crecer este pequeño canal. Sígueme y llegaría por Twitter e Instagram, que subo muchos dibujos y trabajos, y suscríbete si eres nuevo por aquí. Yo soy José Lu, esto es Coselix98. Comenta, comparte, disfruta.